Muy buenas tardes a todos. Iniciamos la última mesa que va a tratar sobre la estrategia para el desarrollo de la imagen local. Hayáis tenido una charla anterior de motivación. Ya estáis enérgicos para poder disfrutar perfectamente de esta gran ponencia. En primer lugar, quería agradecer al Ayuntamiento de Benavites y en especial a su alcalde, Carlos Gil, por haber hecho esas jornadas tan maravillosas y enriquecedoras. Y también a mis ponentes la atención y las explicaciones que nos van a dar. Un municipio tiene una imagen muy importante para que se vea en todo el mundo, aparezca en el mapa. Como había dicho antes, Carlos Gil, en su inicio, de que un pueblo tiene que aparecer en el mapa, tiene que tener un nombre y también un apellido. Por ejemplo, Ayora, que va a explicar el caso. Todo el mundo lo conoce como el pueblo de la miel. Y después ya nos desarrollará bastante el tema. Así que, en definitiva, para que un municipio tenga una imagen, tiene que tener o actividades, hechos o infraestructuras que les hagan atractiva a los demás y también dinamice el municipio. O sea, que sea un pueblo vivo. Y ahora paso a presentar a los ponentes de esta mesa. En primer lugar, vamos a tener a un representante de la administración local, el alcalde de Ayora, desde el 2011, José Vicente Anaya, que es a mi derecha. En segundo lugar, a mi izquierda tengo al director del programa Play Running y presidente de Gaes Running, una asociación deportiva, Jesús González. Y, por último, a un gran experto comunicador, como es Pere Valenciano, director del periódico de aquí y colaborador en varios medios de comunicación. Pues le doy la palabra a José Vicente y que nos hable de la miel. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me piden que hable de la feria de la miel. Quiero agradecer a mi amigo Carlos que me meta en este embolado, pero vamos a hacer lo que podamos, porque, además, esto es como cuando uno se va a cazar y se deja la escopeta en casa. Pues yo me he dejado los papeles en una emisora de radio, pero ¿qué vamos a hacer? Esto es así. Así que vamos a ver cómo enfocamos el tema y vamos a ver cómo quedamos. A Yora, ya lo ha dicho el presentador, pues últimamente se le conoce como el pueblo de la miel. Pues muy bien, pues perfecto. Tenemos muchas otras cosas que nos gustaría que también conociérais, y eso se conoce viniendo allí, porque alrededor de la feria de la miel tenemos un montón de actividades. ¿Cómo se llega a intentar posicionar el pueblo de Ayora? Un pueblo de 5.500 habitantes, un pueblo del interior de la provincia de Valencia, estamos en el Valle de Ayora Cofrentes, lindando con Castilla-La Mancha. A veces nos dicen que sí somos muy manchegos, nos consideramos valencianos de pura cepa, tengo que decirlo, eso no lo dudéis. ¿Y qué ocurre ahí en Ayora? En Ayora tenemos desde la época prehistórica un gran arraigo a lo que es la apicultura. De hecho, en Vicor, que es una población cercana, en la Cueva de la Araña, está la pintura rupestre de, que lo habéis visto en alguna holografía, pues una señora que está subiendo con unas lianas a coger miel de las colmenas. Eso ya nos lleva, estamos hablando de la prehistoria, miles de años. Pues esa tradición se ha transmitido durante un montón de tiempo. Entonces, en un momento determinado, en el año 2000, un alcalde, Pascual Ortiz, pues se le ocurre la idea de que vamos a potenciar una cosa que tenemos y que somos precursores ya en su momento, la miel. Y se crea ahí, conjunto con los apicultores de la comarca, con la Asociación Nacional de Apicultores, que tiene la sede en Ayora y que aglutina a todos los apicultores de toda España, y una serie de asociaciones, como es Valle Historia de Miel, y como es el propio ayuntamiento, y sobre todo dos personas que en aquel momento, una señora que se implicó mucho, que era una persona que tenía una empresa apícola, que se llamaba El Romeral, que además Emilio, que es de Ayora, que lo tenemos aquí delante, la aseguro que la conoce también, y sobre todo una persona, una mujer emprendedora 100%, y que alguna vez habéis oído hablar, que es Regina Monsalve. Regina Monsalve en este momento es la presidenta del Colegio de Ingenieros. Y es una mujer emprendedora, además, una mujer espectacular. Pues con todo ese conglomerado de personas, pues se crea la Feria de la Miel, en el año 2000. Para que veáis la evolución, primero, ¿qué es el corte de la miel? El corte de la miel, el único pretexto que hay es que la gente conozca, que sea didáctica y que conozca cómo trabaja el apicultor en el campo. ¿Qué hace el apicultor en el campo? Para ello, hay una urna, que será como esta plataforma, en la cual hay una serie de colmenas vivas, y donde el apicultor entra y le cuenta a la gente que lo está viendo cómo se trabaja, qué tipos de colmenas hay, qué tipos de panales hay, las celdillas que vamos viendo qué son, dónde están las crías, dónde está la miel, dónde la cera qué es. Y bueno, pues eso funciona. ¿Por qué? Porque no lo ven, es algo que no lo sueles ver en ningún sitio. Porque estamos acostumbrados a ver el tarro de miel, que os han dado hoy, el tarro de miel en la estantería del supermercado. Y decimos, bueno, pues esto no lleva trabajo. Pues sí lleva trabajo. Y ese trabajo es lo que intentamos hacer ver a la gente que va a verlo, porque esto lleva muchas horas de trabajo y mucho trabajo de abejas. Entonces, es una manera de educar a la gente y lo que más los disfrutan son los nanos, tengo que decirlo. Entonces, pues a raíz de todo esto, pues en el año 2000 se plantea, con un presupuesto que ahora veréis la evolución, de 28.000 euros, 10 expositores, los que habéis estado y habéis tenido la deferencia de venir, en este momento es muy amplia, pero con 10 expositores en el año 2000, con 28.000 euros y 4 expositores de miel, se forma una feria. Y es un experimento que no sabes cómo va a quedar, pero poco a poco se va arraigando. Y en 2008, ya con un presupuesto mayor de 50.000 euros, en cuestión de 8 años se ha subido muy poco, 25.000 euros más, pues hay 13 expositores, 13 expositores. Fijaros en la evolución, tan poca evolución que hay en ese periodo. Y nos plantamos en el año 2017, este último año, en el cual el presupuesto invertido son 98.000 euros el que tenemos en presupuesto, pero va a ser más. Estamos alrededor de ciento y pico mil, porque además tenemos que sumar subvenciones para publicidad que no están incluidas en nuestro presupuesto, pero que nos vienen después. Para que fijéis, de 28.000 a 50.000, perdón, a 98.000, más de 100.000 euros, va a ser ahora en 17 años, porque este año se hizo la 17ª edición. Es una evolución importante económica y, sobre todo, en el posicionamiento de los stands que vienen allí. Este año eran 28 expositores, cinco de los cuales eran apícolas. Y alrededor de todo eso se genera una corriente cultural, de mostrar todos los recursos turísticos que tenemos en nuestro municipio. Entonces, ¿esto cómo se llega? ¿La evolución consideramos que puede ser satisfactoria? Pues sí, satisfactoria, porque yo creo que la evolución que hemos tenido es importante. Este último año prácticamente hemos tenido, yo creo que pasaremos los 50.000 visitantes que hemos tenido en los cinco días que ha durado la feria. Y eso para nosotros, un municipio de 5.000 habitantes, es bestial. La inversión que hace el ayuntamiento, fijaros, lo hace a coste sin revertir, porque nosotros el ayuntamiento ahí no gana dinero. La inversión que se hace es para que la gente, los propios comercios del municipio, pues se vean favorecidos. Todo esto tiene una involución y una implicación dentro del municipio que es muy importante, porque todo ese recurso que se genera, los propios comerciantes lo agradecen. Entonces, consideramos que es importante. ¿Por qué? Porque a la vez de tener esta infraestructura en la cual todo el mundo se siente beneficiado, en esa semana, durante todo el año, aumentamos la afluencia turística. Aumentamos la afluencia turística porque mostramos todos los valores y todos los recursos turísticos que tenemos. Tenemos un poblado íbero, tenemos pinturas rupestres, tenemos un castillo que este año nos hemos invertido 535.000 euros y que es una maravilla. Hemos descubierto cosas importantes y os invito a que vengáis y lo conozcáis porque es una maravilla. Tenemos rutas de senderismo, la ruta del agua, la ruta del hilo rojo dentro del municipio. Quiere decirse que al final lo que tú tienes que hacer es mostrar tu pueblo, que tenga visibilidad, que la gente conozca Ayora. Crear una especie de marca, marca España. Nosotros nos convencemos ya con que sea marca Ayora ya es más que suficiente. Pero lo que intentamos ver es que Ayora se vea ya visualizando. Entonces, para nosotros la repercusión, la poca repercusión que tenía todo esto en 2011, cuando nosotros entramos hasta 2017, en estos seis años, es importante. Los objetivos nuestros se han cumplido. ¿Cómo se cumplen? Pues con una implicación municipal 100% del equipo de trabajo, 100% de los vecinos, importante. Hay que contar con los vecinos para este tipo de cosas, aunque ellos muchas veces no respondan, tengo que decirlo. Y tiene que ser el ayuntamiento el que mueva y en eso los que estamos aquí, que tenemos alguna dedicación municipal, lo sabemos, que cuesta mucho mover a la gente para que el propio municipio, porque quieren que se lo den todo hecho y es difícil que ellos se puedan mover, aunque gracias a Dios siempre hay asociaciones y hay gente que lo va haciendo. Y sobre todo que el equipo de gobierno, todas las concejalías vayan a una. Eso es muy importante dentro de una administración local, que el equipo de gobierno, todas las concejalías vayan a una y la sintonía en el equipo de trabajo y el equipo de gobierno. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque en esto no solo está la concejalía de turismo, que la tengo allí, que ahora le diré que se levante cuando toque. Es todas las concejalías, porque alrededor de todo esto está la concejalía de personal con todo lo que lleva consigo, contrataciones para limpieza, contrataciones para conservar guías de turismo, lo que es medioambiental para recogida de basuras. Toda la infraestructura del ayuntamiento esa semana se pone a disposición de la feria y eso es importante. Sabes que una semana la tienes bloqueada única y exclusivamente para la feria. Por lo tanto, todo eso nos lleva a la posibilidad de poder ampliar todo esto mucho más. Bueno, yo creo que hemos llegado a un techo que ya está más que bien, porque nosotros tenemos unas limitaciones presupuestarias y que tampoco podemos pasar. Las administraciones, por desgracia, tenemos el presupuesto que tenemos y muchas veces no podemos ir a más. Pero es importante que sepamos dónde tenemos que invertir. Y nosotros teníamos antes de esto, de la feria de la miel, teníamos la feria de agosto. Toros. Aquí soy muy aficionado a los toros en Benavite, lo sé. Nosotros somos vaquillas. Bueno, y había una semana en agosto que todo el mundo se volcaba con las fiestas patronales de agosto. Hoy en día se ha desplazado la preferencia del municipio. La feria de agosto es una feria más. Lógicamente es la nuestra y la queremos mucho y que no nos la quiten. Pero la feria de la miel, el primer corte de la miel, hoy en día es la marca de Ayora en toda la comunidad valenciana y en todos los sitios donde vamos. Entonces, a partir de ahí, lo importante de esto es posicionarse en lo que tenemos hoy, que son las redes sociales. Las redes sociales hoy ya crean un papel fundamental en toda la promoción y en todo el conocimiento que se pueda tener de lo que se hace en los municipios. Nosotros hemos invertido una cantidad de dinero bestial en estos últimos seis años en publicidad. Antes no se venían los autobuses en Valencia, los bus turísticos por Valencia, no se veía la imagen de Ayora en el mes de septiembre. Y ahora, todos los meses de septiembre, Ayora pasea por Valencia detrás de los autobuses del bus turístico y todo el mundo lo ve. Y la verdad es que yo como alcalde, cuando lo ves por Valencia, pues yo vivo en Valencia, pero a mí me hace mucha ilusión ver mi pueblo por ahí en los autobuses pululando y que la gente lo vea y que diga, mira esto, pues vamos a ir a visitarlo. Publicidad es muy importante, hay que invertir en publicidad. Esta gente tiene que venir de publicidad, este señor que tenemos ahí, este señor, pues tiene que venir de publicidad. Nosotros les tenemos que dar de comer. Pero ellos a la vez nos hacen un trabajo importante, sobre todo radio, televisión, prensa escrita, pero como ya hemos dicho, hoy en día redes sociales. Y para eso tiene que haber un equipo de trabajo importante. Nosotros tenemos una Turis Info, que ayer, por ejemplo, recibimos el segundo premio de atención turística y de posicionamiento. Segundo premio dentro de la Comunidad Valenciana, de la Agencia Valenciana de Turismo, entre 149 oficinas. Segundo premio. Y así que aquí sí que tengo que decir que Lucía, que la tengo allí también, está en la oficina de turismo, técnico de turismo, y que hemos conseguido que esa atención que se da dentro de las Turis Info, que es muy importante porque a veces las tenemos en los municipios y las tenemos ahí y no sabemos la función que pueden tener. Pues esa parte es muy importante porque es la que recibe las llamadas, la que recibe los correos, la que luego se ocupan de transmitir en otras Turis Info esa información. Y esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque si no transmites las vías que tienes más fáciles, que son las propias Turis Info que tenemos en los municipios, esa es la vía más rápida porque están todas interconectadas. Si tú no llevas esa información a esas Turis Info es difícil que te conozcan y que puedas posicionarte muchas veces. Entonces, partes importantes de todo esto, pues que aquí hay que trabajar siempre en la misma dirección que es en posicionarse. Posicionarse sobre todo en redes sociales. Básico, básico, básico. Y una parte muy importante, la inversión municipal, como ya he dicho, que es sin retorno y que necesitamos que todo el mundo sepa lo que tiene que tener entre manos. Para eso hay que vender el pueblo, vender en el buen sentido, que nadie malinterprete. Hay que vender el pueblo, hay que vender la gente, hay que vender lo que tienes de turismo monumental, lo que tienes de turismo arquitectónico, lo que tienes de turismo cultural y lo que tienes de turismo gastronómico. Nadie que vaya a un sitio se puede ir mal comido. Nadie que vaya a un sitio se debe de ir sin haber probado los productos típicos de tu municipio. Si tú te vas de algún sitio y te vas mal comido, no vas a volver. Eso es importantísimo. La gente cuando viene tiene que comer, tiene que pasárselo bien. Pues bueno, ahí es donde te entra también. En esta Feria de la Miel hay un apartado donde hacemos el plato típico de nuestro municipio, que son los garpachos a llorinos y que se hacen en la propia plaza. Como si hay mucha aglomeración, pues luego vamos a comerlos a otro sitio. Pero lo que tienes que dar a conocer, que es el turismo gastronómico y lo que es nuestro, cada uno tiene que vender lo que tiene en su casa. Y lo que tenemos en nuestra casa, cada uno en nuestro municipio, es lo que tenemos que darle al visitante que venga. Y eso es importante. No le puedes vender, nosotros ahí vender una paella, pues que te diga, pues la hacemos muy buenas, pero tenemos que vender el gazpacho. Porque la gente no va a venir a comer una paella llora, va a venir a comerse unos buenos gazpachos, una buena gacha miga, unas buenas tortas fritas con miel. Y una cosa que tenéis que probar todos ahora que tenéis la miel en la mano, que es la lechuga con miel. Probar la lechuga con miel. Se nos va a sorprender. Lo insípido de la lechuga con esta miel, espectacular. Entonces, eso es lo que tenéis que probar. Nosotros tenemos que vender eso. No podemos vender otra cosa. Entonces, los municipios de interior, que muchas veces estamos olvidados de la mano de Dios, pues tenemos que intentar que la gente venga a traeros. Luego hay gente que nos critica, vais mucho a Fitur. Pues sí, vamos a Fitur. ¿Por qué no vamos a ir a Fitur? Somos un pueblo pequeño, pero vamos, contactamos con turoperadores y traemos gente. Este año vienen dos autobuses de China, de chinitos. Y nosotros decimos, ¿qué coño hacen estos aquí? Pues mira, se habían enterado y vinieron allí. Pues muy bien, perfecto. Eso es lo que queremos. Y no llegan a internacionalizarlo tanto, pero que sí que vengan a visitarnos. Vienen autobuses de sordomudos, porque las asociaciones también nos conocen y vienen. Se contrata una traductora de lenguaje de signos y les damos a explicar lo que está explicando el señor de la colmena, cómo trabaja, para que ellos lo entiendan. Y luego te ves a todo el mundo ahí, que está todo callado, haciendo un montón de signos, en silencio, pero ellos están hablando y están comentando lo que están viendo ahí dentro. Y eso te da una satisfacción, como dices, estamos haciendo las cosas bien, porque esta gente está disfrutando, porque luego vienen y te lo dicen. A su manera y te lo dicen. Entonces, eso es importante. Vienen autobuses de la costa al interior. Hay que atraer a la gente de la costa al interior. Pues la única manera de hacerlo es ir a los eventos, posicionarse en Fitur. Nosotros tuvimos un concejal hace, y esto es una crítica, ¿vale? Nosotros tuvimos un concejal hace unos años que se plantó en Fitur con una caseta. El que haya ido a Fitur sabe que aquello es un mare magnum impresionante. Pues ayer a ese presento hay una caseta. Claro, dijeron, ¿este tío dónde va? Nos costó 10.000 euros y no valió para nada, porque no pasaba nadie, porque te metieron en el rincón más perdido que tenían, porque tú no tenías lugar ahí. Tú lo que tienes que hacer es ir con lo que a ti te representa en este caso, que son la diputación, la generalidad, la consejería, en los pabellones donde te corresponden, en los pabellones de la comunidad valenciana, que es de donde tú eres. Tú no te puedes ir por libre. Esa aventura de gastarse un dineral, para nosotros 10.000 euros es mucho dinero, porque eso repercute en la feria de la miel. Si te gastas 10.000 euros ahora, luego tienes 80.000 solo para gastarte en la feria en vez de 90. Coño, pues vamos a hacer las cosas bien. Vamos a posicionarnos desde las entidades que nos protegen. La diputación nos protege, últimamente menos, pero nos protege. La generalidad nos protege. Y lo tengo que decir, lo digo así, es decir, últimamente tenemos una serie de cuestiones en la diputación que antes había unas ferias para turismo de interior y ahora se ha convertido en turismo para todo el mundo. A nosotros nos perjudica. Y lo tengo que decir. Las cosas hay que decirlas, cada uno como las siente. A nosotros nos perjudica que una feria que se creó para interiorízate, para que se conozcan los municipios de interior, en este momento se convierten en municipios de todo, de la costa y del interior. Pues, lógicamente, intentamos quitarles terreno a los municipios de costa. Porque ellos ya tienen su turismo creado. Tienen que cultivar otro tipo de turismo que el nuestro. El nuestro es distinto al de ellos. Es compatible, pero distinto. Y lo que no podemos hacer es pelearnos contra Oliva, Gandía. Nosotros no podemos pelearnos con esas economías y con esos municipios porque ellos tienen otro atractivo que nosotros no tenemos y que, desgraciadamente, hoy en día llama mucho. Así que es verdad que las tornas están cambiando y los turismos de interior estamos potenciando y estamos llegando a límites bastante importantes. Pero no podemos pelear con eso. Entonces, lógicamente, cuando uno se plantea qué tiene que hacer, pues tiene que plantearse qué. Producto que tengo, promocionar, invertir, mostrarlo y a partir de ahí saberlo vender. Nosotros no sé si lo hemos sabido vender o no lo hemos sabido vender. Nos está funcionando la fórmula. Hay cosas que mejorar, pero estamos satisfechos con el planteamiento. Y como he dicho, antes de terminar, que termino ya, antes de terminar es el equipo que puedas tener. Un buen equipo con una buena concejalía de turismo, una buena concejalía de cultura, una buena concejalía de hacienda y personal, una buena concejalía de medio ambiente, unos buenos técnicos de turismo, unos buenos técnicos que colaboren de cultura, que colaboren con esto. Eduardo, Marian, Lucía, Nacho, Jorge y mi concejal, en este caso Sandra, son los que tienen todo el mérito de los últimos años, la visión que pueda tener todo el mundo de los que estáis aquí de la Feria de la Mil. Con lo cual, el posible aplauso que venga ahora no será para mí, sino para ellos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, José Vicente. Entonces, tomaremos sobre la lechuga con miel. Me ha parecido algo interesante. Bueno, justamente has ido a dar las claves de la pregunta que te iba a hacer después, que era, ¿qué es lo que puede hacer un pueblo para ser especial, para conseguir una iniciativa? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, después, un poquito, nos darás más detalle. Ahora nos hablará Jesús sobre el running y sobre las iniciativas que están a su alrededor. Bueno, muchas gracias. Y lo primero es agradecer al alcalde Benavides la invitación. Me encanta hablar de running y lo que sí que tengo claro es que hoy vais a aprender dos cosas. Lo que es la apicultura y lo que es también el running y las carreras populares en las poblaciones. Eso seguro. Bueno, efectivamente, José Vicente ha contado casi todo lo que iba a contar, pero bueno, aún me quedan unas cositas que os podré enseñar de cómo podéis mostrar a la gente, cómo podéis mostrar a los medios que el deporte es una forma de conocer vuestra población y de la mejor manera que yo conozco es mediante el deporte. Os voy a contar antes de comenzar. Sí, es que se escucha muy mal aquí arriba, ahí se escucha perfecto. Yo no escucho nada desde aquí. Contaros mi experiencia personal para que sepáis un poco cómo ha cambiado el mundo del running o del triatlón, que también podría valer. Hace cuatro años hice una llamada por teléfono a el que es hoy en día mi compañero en la radio, codirector junto conmigo, Donís Salvador, una persona conocida en los medios audiovisuales, de radio, y le dije, Donís, que estoy harto de correr y creo que podemos hacer un programa de radio de las carreras populares. Me dijo, estás loco, ni de coña, me dijo. Y le dije, Donís, que puede funcionar, que no, que no hay ningún programa de radio de carreras populares ni de running, pero yo soy muy cabezón. Y al final lo propuse, nos dieron la oportunidad de Play Radio en la 107.7 y comenzamos nuestra aventura. Al poco tiempo teníamos muchos oyentes, muchos podcasts, es decir, descargas, y a día de hoy, después de tres temporadas, somos el segundo programa más escuchado de nuestra cadena y el que más podcast se descarga a la gente. Hemos llegado a todo el mundo. Y no solo eso, hemos conseguido muchísimos patrocinadores que pagan a la cadena por poder aparecer en nuestro programa y en la emisora. ¿Eso qué significa? Que gracias a esto nosotros, por ejemplo, invitamos a cualquier alcalde, concejal, que quiera venir a la radio a promocionar sus cosas deportivas a coste cero. Y lo estamos haciendo hoy en día. Ayudamos a que los pueblos puedan desarrollar esa imagen a coste cero, porque también, gracias a ellos, nosotros tenemos esas carreras que día a día nos hacen seguir con el programa y también disfrutar de lo que más nos gusta, que es el running. Ahora bien, está muy bien de montar carreras populares. Raro ya es la población que no tiene una carrera. Aquí tengo muchos concejales y alcaldes. Creo que todos tenéis carrera, o casi todos. Pues en eso quiero entrar. Quiero explicaros, los que ya tenéis las carreras, por dónde van los tiros, cómo están cambiando los tiempos y qué mínimos tenéis que cumplir. Y aquellos que queréis aventuraros y empezar con una carrera porque el propio ayuntamiento quiere o porque un club de atletismo lo plantea, ¿qué debéis exigir? Porque luego os diré que el running está en auge, pero cada vez, cada vez, los atletas exigen más a los ayuntamientos o a los que organizan. Da igual, al final siempre la culpa, sabemos quién la tiene, ¿no? Entonces, al final, las redes sociales, que es la clave y fundamental y como más se promociona la prueba, para lo bueno y para lo malo, nos puede también hacer que las pruebas desaparezcan. Repito, cada día tenemos más pruebas. Yo en el programa, cuando voy a terminarlo, siempre digo, este fin de semana tenemos, he llegado a decir, 20 pruebas en la provincia de Valencia. En un fin de semana, 20 carreras populares. No entramos en triatlón, duatlón, travesía sanado o pruebas ciclistas, cicloturistas. Solo en carreras tenemos 20. Igual que llegan, desaparecen, porque hay carreras que no pasan de 200 corredores. Y eso también es peligroso. Así que un poquito vamos a analizar qué tenemos que hacer para que no desaparezca nuestra carrera o, entre comillas, que el cliente, que al final es la persona que viene a correr, se vaya satisfecho. Entonces, lo primero que tenemos que ver es hasta dónde podemos llegar. Dinero. ¿Cuánto tenemos? Porque al final las carreras se traducen en dinero. Y bien organice el ayuntamiento o bien organice una asociación deportiva de la población, o sea, un club de aletismo, os va a pedir ayuda. Eso se traduce en policía, comidas, ambulancias, seguros, etcétera. Podemos llegar a donde queramos. Yo os recomiendo siempre que seamos realistas. Un pueblo de mil habitantes pues no puede organizar una maratón. No tiene sentido. Más que nada porque si tiene mil habitantes el término municipal debe ser pequeño. No vamos a montar una maratón. Vamos a montar o una volta a peu, otra prueba más corta. Si somos grandes podemos disparar e irnos a pruebas más importantes que luego veremos. Un ejemplo claro para que veáis Valencia. Valencia el próximo domingo es la fiesta del running por excelencia. Valencia la ciudad de la maratón. Ahora mismo Valencia probablemente sea la ciudad de Europa más importante en el mundo running. Y la marca no se conocía hasta hace 6-7 años que se apostó 100% por el running y es Valencia ciudad del running. Cierto es que nuestro amigo Juan Roch también ha ayudado muchísimo con la fundación Trinidad Alfonso. Pero ahora mismo este domingo se van a juntar 18.000 personas que van a correr la maratón más 15.000 que van a correr una 10K paralela. Es decir, casi 35.000 personas van a estar en Valencia en la línea de salida. Este domingo no, el que viene. En el 2009 yo corrí la maratón de Valencia. Fue mi primera maratón ahí debuté. Hice un tiempo más o menos decente de unas 3 horas 5, 3 horas 6. ¿Sabéis? Iba solo, yo solo. O sea, yo miraba y digo ¿aquí no hay nadie o qué? Éramos 2.000 corredores y quedé el 200, el 300 de la general. Hoy con ese tiempo puedo quedar en 5.000 y desde 2 horas 30 hasta las 5 horas es un pelotón de gente. O sea, es tremendo. La gente que viene a correr. ¿Y sabéis lo mejor de la ciudad del running o la maratón de Valencia? Es la prueba, es el evento del Ayuntamiento de Valencia hoy en día más rentable. ¿Sabéis por qué? Porque no cuesta apenas dinero. Con las inscripciones que la más barata son 40 euros y esta semana son 99 euros por correr una maratón. Ya veis, correr 42 kilómetros. Sales en un punto y llegas al mismo. Mirad si somos tontos. O sea, salimos y volvemos al mismo punto. Pues pagamos por eso. 99 euros estamos pagando esta semana. Valencia, el Ayuntamiento, apenas tiene coste. Y la ocupación hotelera es del 100%. O sea, imaginaros si es rentable el running a gran escala. Por eso se está promocionando en ya casi todas las ciudades importantes de España comienzan a tener o media maratón o maratón. Ya son más de 20 maratones que tenemos en España en las grandes ciudades. Con eso quiero decir que podemos llegar hasta donde queramos llegar. Pero seamos realistas y cada pueblo tiene que buscar su prueba. Vamos a ver qué pruebas tenemos. Tenemos pruebas pequeñitas. La típica Voltapeu de toda la vida que teníamos hace 30 años. Porque cuando yo nombro la Voltapeu de los pueblos veo ahí 30 ediciones, 40, 37. Ostras, qué pasada. Llevan ya 30 años corriendo. Pero ¿cómo se corría? Daban la salida, no llevábamos ni dorsales, ni chip, ni nada. Si llegabas a meta, a veces tenías suerte porque estaban los coches por ahí incluso. O sea, hace 30 años estaban los coches, estaban todo el mundo por la calle y no pasaba nada. Y llegábamos a meta y decíamos ole, ni una valla. Hoy en día eso es impensable. También porque la reglamentación ha cambiado, ¿no? Pero podemos hacer una Voltapeu pequeñita para empezar y saber lo que es. Podemos preparar una 5K, una 10K, una 15K conocida como Gran Fondo, 21 kilómetros conocido como media maratón o una maratón. Ya luego tenemos ultramaratones y demás que eso ya no lo recomiendo. También podemos irnos a hablar con el alcalde de Ayora hace un momentito que ellos no tienen carrera, diríamos, de correr. Tienen cicloturista además muy importante. Pero bueno, todo es ir viendo lo que la gente va pidiendo. Entonces tenemos que ser realistas y ver qué queremos hacer. ¿Por qué? Porque al final el dinero lo va a poner el ayuntamiento. Una prueba decente que sepáis que siempre va a rondar entre los 4.000 y 6.000. 4.000, 8.000. Eso es el dinero que el ayuntamiento casi seguro va a tener que poner. Luego están las inscripciones que entran y es dinero que también se utiliza para la prueba, ¿no? Pero menos de 4.000 es complicado hacer una prueba porque hace falta ambulancias, hace falta vallas, megafonía, chips, los seguros de accidentes, de responsabilidad civil, etc. Ese es el dinero mínimo que nos haría falta, entre 4.000 y 8.000 euros. Y ahora viene la parte, como decía el alcalde, ¿qué enseñamos? Vamos a enseñar todo lo que podamos. De eso se trata. Hay que ser inteligentes. Tenemos que intentar ver lo que queremos enseñar. Entonces, lo primero, hacer una ruta bonita, es decir, el recorrido de la prueba que queremos desarrollar tiene que ser un recorrido en el cual los llevemos a esas zonas que se van a quedar en la retina y en la mente y que digan, ostras, qué cosa más chula, porque cuando vas corriendo tienes un problema, que vas a tope y no eres consciente mucho de lo que estás viendo. Pero sí que se te queda una imagen de qué pueblo más chulo, o ahí había un castillo súper chulo, o qué paraje más bonito de agua que había. Hay carreras que se te graban. A mí se me grabó, por ejemplo, en Pedralba, tenemos una carrera que discurre por el cauce del río Turia que es preciosa, luego te va la montaña, Menavites también es muy bonita, la salida del casco, la vemos, luego nos llevan por los campos y salimos un poco de la rutina de los coches, de Valencia, del tráfico, del ruido, de la contaminación. Se nos queda eso guardado y luego dices, ostras, voy a volver otro fin de semana y voy a ver, porque me ha parecido ver que había una zona ahí de ocio, había un castillo ahí abandonado, voy a verlo, seamos inteligentes, como decía el alcalde, vamos a llevarlos por rutas, por zonas que vean lo bonito y lo que tenemos en nuestra población, vamos a dar imagen de población, ya que viene gente que vean lo que tenemos. ¿Qué más podemos enseñarle? Súper importante, lo que decía también José Vicente, la gastronomía no está reñida con el correr, yo por ejemplo peso 80 kilos, no soy el típico corredor, pero es que yo corro por comer, me encanta comer y en su día dije, voy a correr para no engordar tanto, otros es por dejar de fumar, por ansiedad o por lo que sea, yo es por comer, yo corro para comer y como y corro, o sea, así es mi vida, ¿vale? Y luego es eso y a trabajo. Pero el tema de comer me encanta y yo no hay carrera que vaya que yo no coma, es decir, cuando las carreras son de buena mañana, que a las 9 hemos terminado con carreras cortas, nos vamos a almorzar y doy fe que he almorzado en el casino de Benavites y me he puesto hasta arriba y de ajo aceite incluido, o sea, comemos, almorzamos y hacemos un gasto y vemos sitios que nos gustan para volver el día de mañana, yo cuando trabajo y a veces estoy por aquí, pues me paso por el casino porque sé que se almorza bien y es una cosa que descubrí cuando vine aquí hace 4 años a esta Voltapeu que yo no conocía y que me llamó el alcalde y vino a la radio y dije, pues voy a ver qué hay ahí en Benavites, voy a ver qué carrera tienen y yo conocí Benavites por la carrera, la Voltapeu que tenéis, tal cual, es así. A partir de ahí, si la carrera dura más, termina sobre las 11 o las 12, tenéis que buscar un sitio para que nos duchemos porque aguantamos un poco de olor pero de al lado no, entonces siempre hay que buscar un colegio, un polio deportivo, los atletas se duchan y comemos. Si es por la tarde, yo siempre me quedo a cenar con mis amigos, vamos con el club Gun Running Team, que eso es otro tema distinto, es un club que monté y ya somos 100 personas y nos juntamos para divertirnos y cenamos, pero ¿dónde cenamos? Yo no sé nada del pueblo, o puedo entrar en Facebook o puedo entrar en Internet, pero ¿por qué no el concejal o el técnico municipal lo que suelen hacer y os recomiendo es moveros por los restaurantes de la zona y decir, oye, quiero un menú especial para los corredores que van a venir. No nos pongáis espaguetis, también nos gusta el embutido, o sea, poned lo típico de la población y lo metéis con unos flyers dentro de la bolsa del corredor. Yo cuando vaya y cojo a la bolsa digo, mira, aquí tengo para cenar, luego os diré otros trucos para que me llegue antes y no el día de la bolsa del corredor porque igual ya me he decidido. Pero hablar con los restaurantes que hagan menús especiales y que hagamos una ruta y vamos a hacerlo, o sea, eso se hace y al final la hostelería pues también da a conocer esos trucos típicos. Hay una carrera en Jativa que yo la llevo haciendo hace 15 años, siempre voy al mismo sitio a comerme el arroz al horno y luego siempre subo al castillo con la familia, pues lo llevo haciendo toda la vida, que también soy un poco raro, pero como yo hay muchos que lo hacemos, ¿vale? Más cosas que podéis hacer, hacerlo coincidir con festividades, es decir, con un día de fiesta del pueblo, con las fiestas patronales, con las ferias navideñas, ¿por qué? Porque correr es divertido, no, no es divertido, que no es divertido, que un día que corres es divertido, no es divertido, correr es un aburrimiento, pero te engancha, es así, es súper aburrido, vas solo y encima no te puedes poner ni música, la gente se lo pone, pero que sepáis que está prohibido, la reglamentación marca que la música es como un doping, te da positivismo y no sirve para correr, como el café hace años estaba prohibido, pero bueno, hoy vamos todos hasta arriba de café. Entonces, quiero deciros que hacerlo coincidir con fiestas del pueblo, un día que haya mucha gente, porque cuando vas corriendo y te animan, aunque vayas mitad tabla o seas el penúltimo, te da un subidón que dices, jolín, ¿cómo va este pueblo? Y qué guay, cuánta gente había en el pueblo, ser inteligentes, buscar siempre un día festivo, una semana cultural, una semana deportiva, algo para que no estén solos corriendo 400 locos por las calles, que la gente se vuelque, eso es muy importante. Podéis haceros partícipes haciendo los voluntarios, regalándoles algo por ser voluntarios, implicarlos, hacer una reunión como esta con los voluntarios, explicar lo que supone la carrera y que la gente se implique. También lo que he encontrado en muchas carreras es promocionar el turismo de la población, es decir, qué pueblo no tiene un museo, qué pueblo no tiene un castillo, qué pueblo no tiene algo, que le podamos meter un ticket y bien le regalamos para que venga otro día, que ese fin de semana no un fin de semana entre tres meses después, cinco meses después, que puedan venir y canjear ese ticket tuyo con un descuento a la familia, arrastramos a todos y conocemos algo de la población y pasamos el día de nuevo y ya hemos ido dos veces de repente sin quererlo. Ser inteligentes y hacer esas promociones porque uno puede que sea gratis pero el resto pagarán y además conocerán el pueblo. Para que tengáis una idea por estadísticas, porque cuando los corredores se inscriben a una prueba, normalmente siempre son en páginas de internet, ya hoy en día todas son páginas de internet, ahí luego vemos las estadísticas, podemos saber según la localidad donde estás empadronado de dónde son. El 30% de corredores son locales, da igual que sean corredores que no sean corredores, se animan, se lanzan, se preparan ahí, voy para allá y se ponen a correr y corren. O sea, el 30% son locales. Un 30%, la media, más o menos, el 30% son de un radio de 20 kilómetros alrededor, un radio de 20 kilómetros. El otro 30% de un radio de 40% y hay un 20% que no sabemos de dónde son, aparecen ahí, porque son de sitios muy lejanos. Entonces, puede ser que nacieron en el pueblo, tenían un amigo o una amiga o porque algo les une este pueblo o porque no había otra carrera ese fin de semana, cosa que también es muy importante saber elegir el fin de semana y han venido a correr. Entonces, ese 20% está por ahí perdido. A nivel político serían abstenciones, que no sabemos qué van a votar ni qué van a hacer por lo mismo. Hay que intentar captarlos. A partir de ahí, también deciros que hay dos tipos de runners, runners, corredores, como queráis llamarles. Es que ahora todo el mundo es runner. Yo no soy corredor, soy runner. Hasta hay monólogos ya del mundo runner que dicen que van tan pintados de fluorescente que le dan la vuelta y pueden hasta subrayar y todo en el suelo. Imaginaos cómo va todo el mundo. Es que es tremendo el mundo runner. Pero hay dos tipos de runner, el de toda la vida, el que lleva ya 50 años corriendo, quien le da igual la calidad de la carrera. Él va a correr, corre y se va. Y luego está el nuevo runner. Ese es el que mola. El que soy runner, el que estoy todo el día en Instagram. Yo también soy un nuevo runner de hace 12 años, pero soy un nuevo runner. Instagram, postureo, nos encanta, ¿no? Y que te digan oh, ¿cuánto has corrido? Lento, pero he corrido. De esos hay un montón ahora. Esos son nuestros clientes. Esos son los que tienen que venir al pueblo. Pero cuidado, son exigentes. Quieren muchísima calidad a low cost, a bajo precio. Tal cual. No quieren pagar más de 10 euros en una prueba. Si te pagan más de 10, no vienen. Y si pagan 10 o 5, vienen, pero encima te critican si está mal. Pero esos son los que tenemos que cuidar. ¿Qué tenemos que hacer para cuidarlos? Dos cosas. Redes sociales. Y ahí está Pérez, que sabe muchísimo más que yo. Redes sociales, prensa. Tenemos que vender nuestra carrera. Si vamos a hacer una carrera y es en mayo, tenemos que empezar ya a decir, esta es la camiseta que va a haber en la carrera. Pum, pum, pum. A las dos semanas. Ya tenemos el recorrido. Pum, pum, pum. Y se muestra. Ya tenemos la bolsa al corredor, un regalo más. Pum, pum, pum. Y vamos dándole primicias, 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 primicias y la gente lo va siguiendo. Y van comentando, oye, que he visto esto, he visto tal, he visto tal, por 5 pavos, 10 pavos, 7 pavos, 8 pavos. Nos apuntamos, sí, va, nos apuntamos. Entonces, es súper importante el Instagram, Facebook, Twitter, sobre todo Facebook. Hoy en día, Facebook es lo que más se está moviendo, aunque el Instagram es más postureo de cada uno, pero en Facebook es más promoción. Y es barato, va captando gente, ¿no? Eso es importante, porque ese nuevo runner te puede hundir. Te puede hundir en dos días. Yo he visto carreras que ha habido problemas, ha habido un coche durante la carrera o la bolsa al corredor era penosa y las redes sociales cuando empieza uno, y vosotros que sois concejales o alcaldes lo sabéis, cuando empieza uno y critica algo del pueblo, van todos, van todos. Entonces, aquí también pasa. Vaya carrera, vaya carrera y te hunden en cuatro días. ¿Qué tenemos que hacer para no equivocarnos? Importante, vamos a hacer una buena presentación de la prueba, el recorrido que esté bien presente, que esté bien marcado y vamos a hacer un mailing previo. Un mailing previo es que la semana previa le enviemos un mail a todos los corredores porque la página donde nos hemos inscrito tenemos su mail. Eso se envía en un segundo a todos y le explicamos cuando usted venga a Melavites, es el ejemplo, usted puede aparcar aquí, aquí y aquí y así tú ya lo ves y sabes dónde puedes aparcar y tú empiezas a dar vueltas, a ponerte nervioso, dónde voy, dónde no voy, ya tienes claro dónde aparcar, tengo claro dónde están las duchas, tengo claro dónde se recogen los dorsales, que a veces es en el ayuntamiento, en un colegio, en un punto alejado. explicamos todo lo que queremos saber respecto a esa carrera para que nuestra imagen como ayuntamiento, como organizador, no se dañe. ¿Qué más tenemos que hacer? Un buen recovery. ¿Qué es el recovery? El post-meta. ¿Qué es el post-meta? Cuando llegas a esa meta, llegas que te lo comes todo y dame cosas. Entonces llegas y quieres agua, isotónico, yo soy de cerveza, da igual, yo quiero cerveza y la comida para después, que si no, todo a la vez no es bueno. Entonces la gente quiere cerveza, quiere Coca-Cola, quiere plátano, quiere fruta, quiere snacks, quiere de todo. Hay que dárselo. Es barato. El agua, la cerveza te la regalan, la Coca-Cola te la regalan. En el pueblo de la frutería te da una caja de plátanos y se cortan en tres trozos. Pelamos cuatro trozos de sandía y ya tenemos un recovery formidable. Es barato. Es poner cuatro mesas, guiarlos y que coman y que se recuperen. Dependiendo la distancia, un poquito más o un poquito menos. Hay pueblos que se vuelcan, Alboraya, Horchata, el otro, vamos a buscar cosas. Es fácil. Os digo que la gente del pueblo se vuelque, los comercios también. El regalo, la clave. La bolsa al corredor. Todos miran la bolsa al corredor. Yo tengo 500 camisetas. No sé ni para qué no me las pongo. Me pongo la de mi equipo pero la miro. Ostras, qué chula, la cajón. O la regalo. Tengo mil ranes que voy regalando camisetas pero al final lo miras. ¿Quién no conoce la bolsa de Aneto? Caldo Aneto. Todas las carreras damos la bolsa de Caldo Aneto. O sea, yo no conocía el Caldo Aneto y ya tengo 50 que te abrís en casa de Caldo Aneto con la bolsa para ir a Mercadona. Así no la pago. Entonces, quiero deciros, la bolsa es fácil. Vale 0,50. Una bolsa de Caldo Aneto con el caldo. Si te mueves bien, gratis. Me llamáis y yo la gestiono. Gratis. Si no te mueves bien te la clavan y te meten 50 céntimos. Hay que moverse. ¿Vale? Pero la bolsa es importante. Vais por todo el pueblo y vais diciendo va a meter cositas que viene la gente de fuera. Hay que hacerlo. Hay que implicar al pueblo. Si no, tú solo te das golpes, te das golpes, te das golpes y es muy difícil montar una carrera solo. Os lo digo, muy difícil. A partir de ahí también he visto las horas. Yo he corrido carreras en junio y en julio a las 6 de la tarde. Pero ¿estamos locos o qué? A las 6 de la tarde. Pero si no vamos a morir. Pues es que luego hay misa y está no sé qué y está tal y el cura no me deja. Bueno, pues pola por la mañana o pola por, no sé. No pongamos una carrera en verano a una hora que el sol pica que te puedes morir. Un triatlón sí porque vamos al agua y vamos en bici y luego corramos un poquito. Pero no hagamos una carrera popular que la evitaban a caer secos y caen. Entonces hay que tener cuidado en eso. Igual que no la hagamos de noche que he corrido a veces por carreras que digo ¿y dónde está la carretera? Que no la veo. Y coges un bache y te giras el tobillo y dices ya la hemos liado. Porque ahora ¿cómo vuelvo hasta allí? Entonces, cuidado con las horas. Seamos un poco sensatos en calor, frío, además. Y luego no estemos locos y queramos hacer una prueba sin mirar el calendario. Me he encontrado pruebas flojas, entre comillas, que le han puesto el día de la Maratón de Valencia o que en el Pueblo del Lago había la supergran prueba de correr. ¿Dónde vamos? No puedes competir con él. Sé realista. Busca un día que no haya nada. O aprovechate de alguna fecha importante que puedas meterlo. Por ejemplo, Meliana, en el 9 de octubre de toda la vida ha hecho la carrera. Es festivo, pero es genial. Siempre tiene mil. Siempre tiene mil porque los que están solteros o no, o no tienen nada que hacer o van con la familia, pues saben que el 9 de octubre no trabajan. Ese día lo tiene marcado en el calendario. Podemos buscarle también eso. Un día festivo, ojo, es bueno, ¿eh? Entonces, no la liemos. Tengamos un poco de sentido. Y las redes sociales. Importantísimo. Facebook, Facebook, Facebook. Y vamos a enseñar lo que queremos ver y que la gente esté ahí pendiente, ¿vale? A partir de ahí, si hacemos eso bien, eso bien, no tenemos por qué fallar. No hay por qué fallar. Las pruebas salen. No tengáis miedo. Organizarla. Dejaros aconsejar por aquellos que saben. Porque al final, saben lo que quiere el corredor y lo que hay que dar. No seáis tampoco 100% ayuntamiento que, no, eso no. Si no hay un informe favorito. A ver, seamos sensatos, veamos por qué podemos llegar y, sobre todo, hay que intentar que la prueba sea segura. Hace unos días había una prueba, se suspendió, ahora se hace, se cambia de 10 a 5 porque los permisos no estaban, porque sí, porque coincide con Cheste y no estaba contemplado. Las pruebas no se pueden cambiar de un día para otro o porque la gente ha pagado. Y cuando una vez pagas y estás inscrito y te dicen, nada, no se hace, es complicado devolver el dinero, quedas muy mal, la gente te critica. Entonces, hay que tener cuidado, ¿vale? Entonces, nada, espero haberos ayudado, os he indicado un poco lo que tenemos que hacer o si queremos hacer una carrera, lo que hay que hacer y luego, si me queréis preguntar cualquier cosa más, pues yo estoy encantado de ayudaros. Muchas gracias Jesús. Yo ya te digo que yo no soy ningún tipo de radner, aquí uno es un poco vago. Ahora va a hablar Pérez y nos va a dar su visión sobre la comunicación y los municipios. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, como se dice ahora, ¿no? Bien, dos cosas antes de empezar. Una, le voy a tomar la palabra al alcalde de Ayora. Como tengo un medio de comunicación que va creciendo para el año que viene, me gustaría que colaborara publicitariamente. La segunda, que algunos no tenemos ya remedio para ser runners. Yo creo que está muy fuerte, ¿no? O me oigo yo muy fuerte. Algunos no tenemos ya remedio, quiero decir, ni aunque nos pongamos ahora en ello, pues ya no nos da tiempo. Bien, vamos a hablar de cosas serias, relacionadas con lo que me planteaba Carlos, o no he tenido mucho tiempo de preparar, pero bueno, más o menos la idea la tengo clara. La estrategia para el desarrollo de la imagen local, lógicamente, pues está vinculada, muy vinculada con los medios de comunicación. No podemos vender, entre comillas, lo que un municipio quiere trasladar a la opinión pública sin la participación de los medios de comunicación, entendidos de una manera amplia, que son también las redes sociales que no dejan de ser un medio de comunicar, por lo cual, es un medio de comunicación. para ello es fundamental primero tener claro el objetivo, qué se pretende, o sea, crear un plan, yo creo que el alcalde de Ayora lo ha ido explicando bastante bien y además con un ejemplo práctico, pues hay que saber primero qué queremos vender, en este caso, por ejemplo, de Benavites, está el alcalde de Canet también aquí y el exalcalde de Casinos, que también es un buen ejemplo para vincularlo con lo que vamos a hablar, saber qué se quiere hacer de Benavites, qué imagen se quiere trasladar fuera de lo que es el propio municipio, fuera de lo que es la subcomarca de Les Valls, a la que pertenece, o fuera del Camp de Morvedre. Una vez se tiene claro ese plan o ese objetivo, básicamente entiendo que turístico, atraer gente que lo conozca más, pues hay que saber con qué medios se cuenta y cómo hay que trabajar esa imagen de Benavites fuera de aquí. Hay que buscar el posicionamiento, que creo que también el alcalde de Ayora ha comentado dos palabras que son claves, una, la publicidad y la otra, posicionarse. Y a veces, para posicionarse pues sin publicidad es imposible, salvo que a la falta de dinero o de recurso económico tengamos mucha imaginación. También a veces sucede que cuando uno no tiene dinero pues las mentes pensantes establecen alguna estrategia que da buenos frutos. Pero bueno, normalmente sin dinero es realmente bastante difícil. Y ahí viene una palabra que es clave, que es la palabra marca, hacer marca de algo. Y volviendo al ejemplo de Ayora, pues Ayora con la miel se ha posicionado fuera de lo que es su comarca, es reconocida en toda la provincia de Valencia y seguramente tendrá visitantes de otras zonas de España. Cane de Merenger, que está aquí su alcalde, Leandro Benito, pues Cane de Merenger es un municipio turístico de primer orden en la provincia de Valencia que ya ha hecho marca de su potencial de sol y playa. Y comentaba antes que está Salvador Murgui, el exalcalde de Casinos, que ha posicionado su Feria del Dulce y de los Turrones como una gran marca que por cierto se celebra el último fin de semana de noviembre. Con lo cual, desde aquí os invito a que paséis por casinos. Todo eso se consigue, primero, como decía el alcalde de Ayora, con una estrategia marcada por parte normalmente del equipo de gobierno que normalmente o en muchos casos no suele ser un único equipo de gobierno, no suele ser en un año ni en una legislatura, sino que es un trabajo que normalmente se puede desarrollar durante dos o tres legislaturas. Depende del liderazgo del alcalde o del equipo de gobierno de turno si ese plazo se acorta o se alarga. En el caso de Benavites, como tiene un gran alcalde, seguramente ese plazo será corto porque ya está trabajando en posicionar Benavites fuera del propio municipio y de la comarca del Can de Morvedre. Entonces, en ese sentido, hay que ver qué es lo que quiere hacer Benavites. En España, lo poquito que he mirado, voy a decir algo que sea ocurrente, en España hay 8.116 municipios, en Valencia 266, en la Comunidad Valenciana 542 si no se ha segregado alguno mientras hablábamos y en el mundo no hay cifras, hay más de dos millones de ciudades mayores de 100.000 habitantes, con lo cual municipios y ciudades habrán cientos de millones. Entonces, claro, para que pueda destacar un pueblo, una ciudad en un mundo tan globalizado, pues hay que ver qué pretendemos hacer con nuestro municipio. ¿Queremos venderlo a nivel internacional? Tenemos materia prima para hacerlo o si no tenemos que ir al radio de acción, como decía Jesús González, que también podría servir para el radio de acción de los runners, pues claro, Benavides, ¿a qué quiere aspirar? ¿A traer visitantes? ¿De dónde? Bueno, pues según su materia prima podrá ser más o menos ambicioso, pero hay que saber posicionar el municipio basándose en lo que se tiene y en lo que se pretende hacer con lo que se tiene. Canet, Sol y Playa, Casino en la Feria del Dulce, Ayora la Miel y luego dice el alcalde, hombre, sobre la miel tenemos muchas más cosas, pero como decía también Jesús, vamos a hacer de un producto concreto que sea lo principal que tenemos, el principal reclamo para, a partir de ahí, pues que la gente que venga, por ejemplo, a Benavides, pues disfrute de su gastronomía, vea toda la parte histórica que la tiene y cómo recupera, por ejemplo, la Benicalaz, que es otro de los trabajos que está haciendo desde hace tiempo Carlos. Y después, vinculándolo a los medios de comunicación, pues es muy sencillo, los medios de comunicación están sufriendo una evolución pues enorme, hasta hace unos años solo existían la televisión, la prensa de pago y las radios, en la Comunidad Valenciana no tenemos radio ni televisión pública y vamos a ver cuando la ponen en marcha y en qué condiciones y ahora se han incorporado las redes sociales, los medios comarcales gratuitos, etcétera. Hay que tener en cuenta según esos objetivos o lo que se pretende hacer en cada municipio dónde queremos vender lo que queremos vender. Llegar a una televisión nacional tipo Telecinco, salvo que hayan cuatro muertos de golpe, es muy difícil que vengan, salvo que tengamos una idea muy buena que la podamos vender a nivel nacional. Por ejemplo, a llorar con la miel, pues si tiene un poquito de idea seguramente ha ocurrido, no lo sé el alcalde si me dirá lo contrario, pues igual sí que ha venido una televisión nacional en una fecha concreta. ¿Por qué? Porque sí que lo merece esta cuestión gastronómica y bien vendida una tele nacional, a veces también posiblemente vinculada con publicidad o no, que no lo sé. Pero si no es una cuestión muy extraordinaria o una desgracia o ya sabéis, un suceso, un medio nacional no va a venir por un pueblo relativamente pequeño. Entonces, hay que tener claro con qué contamos y a dónde podemos ir a venderlo. Los medios tradicionales autonómicos son más factibles, los medios provinciales y luego hay que ir sobre todo a lo local y comarcal, que es lo que te va a dar esa proyección segura en tu entorno y si lo quieres alargar un poco más, pues hay que ver el coste que tiene y dónde nos interesa según el público al que vamos a dirigirlo. Los medios tradicionales de prensa de pago tenéis que tener en cuenta que las cifras que manejan de venta son cada vez más pequeñas. por ejemplo, provincias, la media de difusión estaba en 18, creo que no llegaba ni a 20.000 ejemplares de media, lo que quiere decir que un lunes igual, pues está en 5.000 periódicos o en 7.000, quiero decir, en toda la comunidad valenciana. Estamos hablando de cifras realmente pequeñas, muy alejadas de cuando vendían 80 o 90.000 periódicos un domingo y ahora estamos en cifras muy, muy, muy reducidas. Lo mismo sucede en televisión, como os digo, es muy difícil llegar a una televisión salvo que haya una televisión autonómica pública que ahí sí que, como sucedía antiguamente, pues pueda desplazarse, perdonad, salvo que pueda desplazarse una televisión pública que pagamos entre todos y que cumple con su objetivo y su obligación de servicio público, de ahí sí que puede ir pueblo por pueblo según los eventos más interesantes de cada municipio. Bueno, por tanto, yo creo que es fundamental pues tener claro, primero, un plan un plan que sepamos qué queremos hacer, qué queremos vender del pueblo, cuál es el público al que queremos dirigir el mensaje y desde ese punto de vista elegir los medios a los que vamos a trasladarlo y según lo que se vaya a vender pues a veces se puede hacer de manera imaginativa como noticia y como nota de prensa y en otros casos habrá que siempre jugar con publicidad. El tema de la publicidad es casi siempre una condición sine qua non para que el mensaje desgraciadamente o afortunadamente para los que nos dedicamos a ello pues llegue seguro pero no es ya digo si se trabaja bien y la idea es realmente muy buena los medios se van a hacer eco y ahí es importante pues tener a veces un gabinete de comunicación o gente bien relacionada con los medios para vender gratuitamente lo que queremos trasladar del municipio y yo creo que esto va a ser mi intervención por si queréis hacer alguna pregunta me la podéis plantear también. Muchas gracias muchas gracias Pérez por tu intervención si quería brevemente preguntar a a José Vicente cuatro o cinco pautas para nuestros amigos alcaldes sobre todo para promover iniciativas como la feria cuatro o cinco pautas para promover cinco pautas cuatro o cinco pautas no sé es que yo creo que la intervención básicamente es se ha comentado aquí por parte de todos es la estrategia que has de seguir qué es lo que quieres vender eso es básico y fundamental y a partir de ahí buscar los medios para poderlos vender contar con ya lo decía Pérez recurso económico si es posible y si no es posible recurso económico pues imaginación por cierto Sandriña tendrá publicidad el año que viene va si no entonces esa parte es importante la publicidad la publicidad tienes que tienes que mostrarla pero sobre todo no limitarlo solamente al producto que quieres vender sino lo que quieras vender tienes que aderezarlo con algo nosotros este año por ejemplo en la feria de la miel este es el programa de este año pasado lo lleváis creo en la bolsa pues todo esto eran actividades a desarrollar en cuatro días es una barbaridad pero bueno pues hay que tener disponer de gente hay que contratar gente que viene muy bien siempre para los ayuntamientos poder dar trabajo insisto tienes que tener algo de economía entonces ahí está luego interviene todas las entidades superiores a lo que es el ayuntamiento como puede ser la diputación a lo cual hay que pedirle dinero ya que está aquí Tony se lo aprovechamos y se lo pedimos también al diputado bienvenido pues es decir que la diputación básicamente es la que sustenta los ayuntamientos y dependemos de esas subvenciones que vienen de los de las entidades pues para poder desarrollar recursos turísticos también entonces ellos tienen que seguir y básicamente sobre todo como se hablaba posicionamiento en redes y posicionamiento en 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 todos los lugares donde quieras llegar muchas gracias yo también tenía he preparado una pregunta para os pido brevedad por el tiempo a ti Jesús quería preguntarte cómo se puede dar visibilidad a través de una iniciativa deportiva brevemente por favor bueno pues se le puede dar como hemos hablado antes de muchas maneras yo entraría en algunos casos concretos si quieres podemos ver cómo pueblos han desarrollado esa actividad y son conocidos por sus carreras aunque aquí cerquita tenemos muchas carreras también que son muy conocidas tenemos la Micha Marató de la Val de Segó que recorre aquí todos estos pueblos que cada vez sale de un pueblo y termina en él y es una carrera por ejemplo muy conocida también teníamos aquí al exalcalde de casinos tenemos la 10K dulces de casinos gran fondo de Puzol o sea hay carreras para dar y vender para conocer que podemos meter dentro del circuito como ese de la diputación o el circuito del Rancáncer hay muchísimos circuitos pero podemos ver por ejemplo algunos casos muy concretos de carreras que se han dado a conocer a las poblaciones en ámbito nacional yo he viajado por toda España creo que he hecho casi todos los maratones que hay en España y conocían carreras de Valencia sin conocer al pueblo conocían ese pueblo por esa carrera también como hemos dicho antes hay muchísimas y demasiadas carreras me decían que en San Junto habían 12 carreras con 12 carreras el impuesto de circulación de los coches tiene que salir a devolver porque si no no cuadra o sea hay tantas carreras que los coches no pueden estar o sea no es normal pero por ejemplo tenemos en Masamarei un gran fondo que es una 15K o sea ese gran fondo reúne cada año a 10.000 personas por ahí han pasado casi todos los aletas olímpicos que ha tenido la selección española durante estos últimos años Abel Antón Martín Fiz Chema Martínez Juan Carlos de la Osa podíamos correr junto a ellos y aún siguen llenando entre 8 y 10.000 personas Masamarei tenemos también un pueblo cerca en el interior de Valencia que es Siete Aguas Siete Aguas a nivel nacional se conoce por su gran fondo internacional han pasado los mejores keniatas etíopes gente que veíamos en la tele que la mitad no conocéis pero que los que somos unos frikis los conocemos de verlos en olimpiadas de verlos en las maratones de Berlín de Boston de Chicago van a Siete Aguas a correr también los nacionales como Juan Carlos Chema etcétera Ricardo Serrano y demás en Siete Aguas yo tuve la suerte de ser en esta última edición hace dos meses fui el speaker y director de la prueba diríamos el tema de presentación y el viernes por la tarde nunca me había pasado montaron el gran escenario de fiestas y estaba todo el pueblo en la plaza de Siete Aguas para escuchar para escucharme hablar y presentar a unos corredores que no conocía nadie pero cada vez que nombraba uno y subía todo el mundo aplaudía y luego firmaban autógrafos con la gente hicimos una presentación el viernes por la tarde en Siete Aguas también es cierto que me llevé a mi padre adoptivo a Fernando Esteso es como si fuera mi padre lo metí en Mundo Runner hace un año y esto no es broma esto es cierto el que me conoce lo sabe es como si fuera mi padre desde hace muchísimo tiempo y lo he metido a correr ha hecho ya dos carreras conmigo corriendo una 5K porque el pobre está que no corría mucho detrás de las noruegas y de las suecas y tal pero ahora ahora corre de otra manera siempre se lo digo que quién te lo iba a decir a ti con lo que has sido correr ahora detrás de los ranes pero en fin me llevé a Esteso y fue un boom en el pueblo o sea fue tremendo tremendo aquello y promocionamos la prueba sabéis que tiene menos de 2.000 habitantes ronda los 1.800 1.900 Fernando estuvo hace 25 años en Siete Aguas haciendo una obra de teatro en la plaza del pueblo la recordaba recordaba Siete Aguas me lo llevé todo el fin de semana viene sábado y domingo acabo destrozado el pobre pero pasa de 2.000 habitantes a 35.000 personas 35.000 yo nunca había visto tanta gente o sea Siete Aguas sabéis que está en la carretera de Madrid a unos 4 kilómetros aparcaban en la gasolinera de la autovía 4 kilómetros la gente andando a correr o sea pero si ya ya se han dado ¿para qué vas a correr después? o sea decías esto es normal quieren correr esa prueba todo el mundo quiere ir a Siete Aguas en fin que hasta el GRS antidisturbios están allí para regular el tráfico tipo cheste o sea imaginaros ¿vale? como Siete Aguas ha podido llegar a lo que es con una prueba deportiva una prueba deportiva tenemos también Santa Pola la media maratón de Santa Pola es conocida en toda Europa vienen gente adrede a correr se llenan los hoteles desde hace 6 meses tienen además una travesía que yo llevo 5 años y no he podido entrar que es la travesía Tabarca-Santa Pola son 5 kilómetros aún no he podido creo que mejor porque no sé si estaría aquí si lo hubiera hecho porque es peligrosa pero hay lista de espera y hay sorteo para poder entrar a nadar en esa travesía ¿vale? aquí también tenemos travesías en Canet y demás pueblos que mucha gente se está yendo a cabo enseguida y por último Valencia-Trialón Valencia-Trialón el trialón en Valencia casi nadie lo practicaba este año fueron 5.000 tuve la suerte también de ser speaker en la prueba y disfrutar de 5.000 personas en el trialón con lo caro que resulta campeonato de España el año que viene campeonato de Europa y ya para terminar hay una población que me tiene enamorado no es de aquí mala suerte es de Albacete que es Almanza para mí la mejor media maratón el alcalde en su día dijo día festivo día festivo es festivo en Almanza el día de la media maratón sábado que no es domingo es sábado que hacen chapanto el pueblo y toda la gente como si fueran baux al carrer todo el mundo come en la puerta de casa con sus amigos es un día de fiesta comen todos y luego se hace la media maratón todo el pueblo se vuelca te dan agua te aplauden música van un poco piripis te dan sangría te dan de todo pero está lleno y es una auténtica pasada lo que hace Almanza por el running forma de conocer pueblos a través del running con muy poquito dinero muchas gracias y a raíz que está Leandro que tenemos a Carlos dos de la comarca Camp de Morvedre esa mañana se opere se hablaba en la segunda mesa sobre la comarca sobre hacer desagunto inmaterial de la humanidad viene eso algo de la ONU perdón pero que querían hacer una ciudad importante eso que la comarca de desagunto fuera importante y ellos hablaban de que había que unirse todos los municipios para eso hace más fuerza beneficiaría a los medios de comunicación que la comarca de Camp de Morvedre funcionara para eso promocionar a todos los pueblos en común se entiende fatal pero la idea la tengo más o menos clara a ver yo soy una persona que creo mucho en las comarcas en su potencial de hecho el periódico llega a cuatro de ellas en papel y creo que además las administraciones públicas han tenido un acierto la Generalitat y la Diputación de Valencia al pensar por primera vez hacía mucho tiempo que es verdad que se trabaja comarcalmente y se piensa en comarca pero ahora sí que se ha traducido en planes turísticos por ejemplo pensando no sólo en un único municipio bueno antes decía el alcalde de Ayora que en parte este cambio le perjudicaba pero bueno aquí en este caso en el Camp de Morvedre yo creo que es un acierto y en otras comarcas también porque intenta poner en valor todos los recursos globales de la comarca y no se hace la guerra municipio por municipio sino que al final cuando se vende al exterior por ejemplo el caso del Camp de Morvedre lo que se pretende y se puede sacar más beneficio para todos es que el visitante que viene a Sagunto después vaya a comer o a cenar a Canet y vea los valles les vais y se dé una vuelta por aquí vaya a la varonía pase por la serra Calderona los dos marjales etcétera yo creo que eso es un acierto es un acierto de hecho se está poniendo en marcha el plan de gobernanza turístico que se hace de manera coordinada de todos los municipios liderado por Sagunto porque no hay mancomunidad en este caso comarcal están las dos mancomunidades y todavía no hay una mancomunidad comarcal y es Sagunto quien lo lidera pero de la mano y en coordinación con el resto de municipios y después vinculando eso a la prensa y a los medios de comunicación vamos a ver hay una cuestión que yo creo que se está perdiendo que yo creo que no llegaré tampoco a cubrirlo porque no tengo recursos pero que sería lo ideal que es tener medios con mucha presencia con presencia muy fuerte por comarcas y que en lugar de hacer la jerarquía desde arriba a abajo como puede ser medios Levante provincias y otros en las provincias de Alicante o Castellón por ejemplo que fueran de la base comarcal hacia arriba que se pudiera hacer un gran medio de comunicación con fortaleza comarcal y hacerlo crecer hacia arriba yo no creo que llegue porque la verdad es que esto cansa y es pesado pero creo que esa sería la fortaleza para vender la potencialidad de cada comarca hacia el exterior el resto de medios tradicionales y en algo lo suplirá la red de televisión pública si se pone en marcha porque tendrá muchos recursos económicos no llegan no llegan a a trabajar bien en ese sentido salvo las cuestiones que sean meramente pues del apartado de sucesos o claro que Mercadona se instale en Puerto de Sagunto pero Benavites con jornadas como esta pero bueno aquí podemos poner un montón de ejemplos en esta comarca a pesar de que los pueblos menos Sagunto y Caneto un poquito más grandes son muy pequeños se hacen cosas muy importantes que nunca bueno no voy a decir nunca que la palabra nunca esas tan extremas no pero que cuesta mucho que traspasen la comarca del Can de Morvedre y cuando son iniciativas que realmente son importantes y valen la pena no es de interés meramente local ni comarcal sino que lo superan pero tal y como están los medios de comunicación hoy en día la crisis económica los medios tradicionales que pasan por su peor momento y van a ir seguramente a peor y que estamos en una transición no sabemos hacia dónde el potencial de las comarcas si no surge un medio con empresarios solventes claro que yo no llego a eso todavía pero que se pudiera hacer desde la base hacia arriba iba a hacer una gran red a la inversa entonces sí que podríamos hacer trasladar el potencial entre comarcas y esa proximidad que tenemos entre comarcas valencianas sería mucho más efectivo ahora mismo es muy difícil poder traspasar noticias aunque tengamos ahora mismo solo un medio que se llama Levante que tiene edición comarcal y que podría dar el salto a lo autonómico pero yo entiendo también la postura de un medio como Levante o similares que con cada vez menos medios menos páginas en papel por la reducción de la venta y la menor publicidad pues al final lo que intentas es trasladar noticias que realmente tengan un impacto en la venta cuando entonces ahí tenemos una limitación y los pueblos y las ciudades tienen una limitación para poder trasladar sus mensajes y sus iniciativas interesantes ¿cómo se suple todo eso? solo básicamente con publicidad o esa imaginación a la que hay que yo creo que hay que ponerla en valor también quiero decir si tienes un buen equipo que piensa en una idea y la trabaja con seriedad y creyendo en ella pues sin dinero se pueden hacer grandes cosas pero o mucha imaginación o dinero muchas gracias Pérez ya nos hemos pasado de la hora muchas gracias a todos a los ponentes a Pérez a José Vicente a Jesús a todos vosotros por la atención y ahora unos minutos para un café rapidito y pasamos a las conclusiones muchas gracias